Voz de la Patria Grande Y las primeras imágenes tienen que ver con las Fuerzas Armadas de Ucrania que lanzaron otro ataque, según Rusia, infructuoso con el apoyo de vehículos blindados estadounidenses y alemanes. Bueno, así destruyeron a estos blindados justamente Rusia, fue la respuesta. El uso masivo de municiones a través de los equipos Lancet y FPV y drones no tripulados. El próximo video. Este tiene que ver también con los operadores de Lancet ruso que descubrieron y destruyeron el sistema de misil antiaéreo a SPID transferido a las Fuerzas Armadas de Ucrania por España. Las imágenes fueron tomadas justamente a través de un dron y difundidas en las redes sociales, sobre todo Telegram. De esta manera, destruyeron este importante armamento ucraniano. Tercer video. Ahora son los soldados de ese país quien muestran cómo actúan los drones eliminando a los invasores rusos en la zona del Donetsk. Lo hicieron con estas imágenes que vemos una y otra vez. El próximo video con los misiles que operan los rusos y en este caso destruyen un nuevo tanque Leopard 2A6 de las Fuerzas Armadas de Ucrania que se dirigía en dirección a Saporizhia. Ucrania asegura que de esta manera ataca un depósito de municiones en los territorios ucranianos momentáneamente ocupados por la Rusia de Vladimir Putin. En menos de dos minutos hará blanco en el objetivo que había sido fijado poco tiempo antes. Gracias. 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 Gracias.